Con estas respuestas, mirando subtipos individuales, ¿podemos evitar la cirugía en la mama? Yo sé que mi colega, Dr. Carl, va a estar discutiendo esto un poco más, más adelante, pero básicamente tenemos que los problemas con este abordaje de evitar la cirugía en el pasado ha sido que nos basábamos en la selección de los candidatos en las respuestas clínicas solamente después de la quimioterapia adyuvante. En estudios antiguos o anteriores no teníamos estudios de imágenes no tan buenos. Había un uso limitado de las imágenes de la mama, la mamografía o la resonancia magnética. No teníamos las herramientas que tenemos ahora. Esto fue antes de entender la respuesta al subtipo que les acabo de mostrar. Sí importa el subtipo. Entonces, si miramos a todos los diferentes estudios de imágenes, lo que encontramos en los años es que realmente no han podido evaluar la respuesta patológica de una manera precisa para nosotros. Cuando vemos entonces una respuesta radiológica completa, solo en 20% después de la terapia sistémica neoyuvante, 50 o más por ciento tienen la respuesta completa patológica. Los datos que les mostraban de estos ensayos anteriores sugiere que todavía no podemos evaluarlo de manera precisa. Mi colega Henry Keurig en el centro Anderson estaba haciendo las biopsias del sitio primario del tumor después de la terapia y entonces vimos algunos pacientes que empiezan con esto, que tienen unos tumores pequeños en la mama y utilizó las biopsias de 9G para poder evaluar si había un tumor residual en el sitio primario del tumor. Aquí vemos el estadiaje hacia abajo y vemos aquí la quimioterapia. La paciente todavía tiene una normalidad residual. Se le hizo una respuesta completa patológica y aquí vemos también otro donde se desapareció totalmente el tumor en la imagen, pero también fue una respuesta patológica completa. Entonces, lo que se encontró de este ensayo es que fue muy preciso utilizar estas biopsias de núcleo o core biopsias. Si vamos a hacer este tipo de cosas, la tasa negativa fue de 5 por ciento. Entonces, en este momento está utilizando esta plataforma para poder estudiar estos quienes responden de manera excepcional para evitar potencialmente la cirugía en estos pacientes. Voy a pasar a hablar sobre el manejo de los ganglios regionales, un área que ha sido muy controvertida durante los años en términos de terapia sistémica. En MD Anderson nosotros hacemos ultrasonido en todas las bases ganglionares regionales, utilizando biopsias de aguja fina para hacer la biopsia de este tipo de ganglios. Si colocamos clips en esos ganglios donde podemos regresar después de quimioterapia, generalmente lo que hacemos es que si los ganglios se ven negativos antes de quimioterapia, pasamos entonces a hacer la disección del ganglio sentinela antes de hacer el estadiaje de los ganglios y evaluar las respuestas. Si son positivos con base en esta biopsia de aspiración de aguja fina, utilizamos la disección del ganglio axiliar, pero más bien el doctor Carl va a hablarles de esto un poquitico sobre esta disección axilar objetivo. Entonces, ¿por qué hacemos esto en estos pacientes? Pues se debe a que desafortunadamente estos pacientes pueden tener la infedema. Y si lo vemos desde los cirugías del grupo de oncología Z1071, recientemente se cubrieron los resultados mostrando que a tres años hay mayor de un 10% de volumen, aumento en el volumen de 60% de los pacientes. Entonces, ya los tres años la hinchazón sigue afectando 26% de los pacientes y la pesadez también 30%. Este es un problema significativo y esto muestra que con el tiempo la incidencia va aumentando, la incidencia del infedema va aumentando. Y también similar a lo que vimos en la mama, tenemos unas tasas de respuestas patológicas en la axila. Entonces, desde este ensayo, día 71, que estábamos probando el ganglio positivo antes de quimioterapia, más o menos 49% de ellos salen totalmente negativos. Aquí 64% en el herpositivo y en este otro grupo todavía tenemos 21% de una tasa muy alta de enfermedad después de la quimioterapia sistémica. Podemos utilizar entonces la disección del ganglio linfático en este tipo de pacientes. Esto fue lo que hicimos nosotros en este ensayo y en el Centina y en el Canadá. Hicieron un estudio similar, con un diseño similar, utilizando todos los pacientes que tenían ganglios positivos, utilizando quimioterapia en ayudante. Luego se hizo la disección y el punto final fue las tasas falso negativas. Entonces, lo que sabemos de esto ahora es que las tasas falso negativas se calculan con base en esos pacientes que tienen enfermedad residual positivo. De 40 a 70% de los pacientes, dependiendo del subtipo, se van a poder convertir a ganglio negativo. Se redujo el número de pacientes en ese cálculo de la tasa de falsos negativos, donde tenemos algunos ganglios aún positivos en los ganglios linfáticos o en la axila o ambos. Y si vemos las tasas negativas de estos ganglios en los tres ensayos, vemos tasas muy similares. En el falso negativo, más de un 10%, esperábamos que fuera menos del 10% para poder decir que era una técnica útil. Sí aprendimos, sin embargo, que si se utiliza una combinación con isótopos de radio y con azul de metileno, es potencial retirar los ganglios centrales, porque muchos de ellos van a tener más de uno. Entonces, hemos sugerido retirar por lo menos de dos a tres de estos ganglios en tinela. Y si se retiran más de dos, la tasa falsa negativa también baja. Encontramos que algunos de los cirujanos que incluyeron pacientes en este ensayo colocaban clips en el ganglio y luego cuando hacían la radiografía, veían que la tasa de falsos negativos bajaba sustancialmente a un 6.8%. Y en estos pacientes lo que sugiere es que si prestamos atención y se retira ese ganglio que sabíamos que antes era positivo y o los ganglios en tinelas, igual a lo que hacemos en la mama, se hace radiografía del expresimen del injerto para asegurarnos de que hemos retirado todos los hallazgos anormales radiológicos. Entonces, esta técnica yo creo que está siendo evaluada para ver si podemos mejorar la precisión del estadiaje axilar después de quimioterapia, colocando un clip en el ganglio antes de la quimioterapia y quitarlo después de la quimioterapia. Hemos encontrado que sí mejora la precisión del estadiaje y yo sé que mi colega, el Dr. Carl, va a hablar más de eso. Entonces, me voy a saltar algunos de estos ganglios para decirles, porque ella va a ver esto en más detalle. Y en el último minuto les puedo decir que estamos utilizando ultrasonido para ayudarnos a evaluar qué pacientes pueden ser buenos candidatos para un manejo menos agresivo de la axila después de la quimioterapia. Entonces, del C-1071 utilizamos ultrasonido antes y después de quimioterapia y todo esto se revisó. Uno de mis colegas en las imágenes en el centro de cáncer sacó a todos los pacientes del estudio y básicamente desarrolló una categorización de cómo describir la morfología de los ganglios regionales. Y esto se publicó recientemente, básicamente mostrando que este es un ganglio linfático de apariencia normal. Y a medida que vemos los cambios en la corteza que son anormales y que van desplazando el ilium, este tipo de descripción, este ganglio es claramente positivo y está reemplazado por metástasis. Al utilizar este tipo de nomenclatura para poder describir el ganglio regional, podemos utilizarlo para evaluar mejor qué pacientes pueden tener una enfermedad sustancial ganglionar después de quimioterapia y pueden requerir de una cirugía más extensa. Lo que ella encontró es que estos eran los parámetros más importantes, mirando el diámetro corto del eje en el ganglio linfático, mirando la clasificación morfolágica también tipo 1 hasta tipo 6, como les mostré en los diagramas que vimos antes. Y si había una presencia o no presencia o pérdida del ilium graso en el ganglio linfático. Entonces, esto nos puede dar una cantidad de información muy buena que nos puede ayudar a estratificar mejor a los pacientes como candidatos para una cirugía menos extensa. Aquí les digo que hay algunos ensayos clínicos de importancia en el momento, se están dando en los Estados Unidos, el Alliance tiene este ensayo y nuevamente es mirando pacientes que son gangliopositivos antes de quimioterapia y si tienen quimioterapia y tienen buena respuesta, se les hace la disección del ganglio linfático. Pero si sigue siendo positivo, después de la quimioterapia se les aleatoriza una disección completa del ganglio con radiación o no hay cirugía adicional axilar, solamente radiación. Entonces, este es el ensayo 11, pero estos son pacientes que salen positivos antes de quimioterapia. Entonces, aquí tenemos este otro ensayo que mire el mismo grupo de pacientes, pero si tienen lo que parece ser una respuesta completa y tienen ganglios negativos en el momento de la cirugía, es decir, totalmente negativos, ya sea por ganglio sentinela, por disección o disección axilar completa, se les aleatoriza para que les dé radiación ganglionar versus no radiación ganglionar. Entonces, ambos ensayos quieren hacer una escala en la extensión de la terapia, ya sea mediante manejo quirúrgico o radiación. Y yo creo que es importante para poder ver tasas de respuesta mejoradas en los pacientes. Este es el abordaje de utilizar la terapia neoyuvante, que nos da muchas opciones para reducir la cirugía extendida, evaluar la respuesta patológica, que nos da buenos resultados. Y yo creo que vamos a reemplazar el abordaje anterior de la cirugía primero en muchos de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.